Wilson Correa es el nuevo alcalde del Cantón Pangua, ganó con 3.677 votos, es decir, el 24.88% de aceptación. Dice que trabajará en diferentes ejes temáticos para cumplir con su plan de trabajo, iniciará en lo posible en el mantenimiento vial. En mi caso como alcalde, dispuesto a gestionar y hacer los convenios que correspondan para poder intervenir en lo que es la vialidad. A ver, es el ensanchamiento, relastrados, aperturas de caminos vecinales, de las principales redes viales con las que cuenta nuestro cantón, el asfaltado para las conexiones interparroquiales como Espinyopata, Ramón Campaña, Angamarca, en fin, tenemos nosotros ahora mismo un compromiso muy grande por atender todo lo desatendido por muchos años. Las conexiones, como les decía, con las hermanas provincias, como es en este caso Tungurahua, hay una apertura muy interesante, muy importante y que hay la predisposición, conozco, de parte de las autoridades de la hermana provincia de Tungurahua. Únicamente lo que esperan es que se ratifique el compromiso, más que todo, y la predisposición de parte de las autoridades de Cotopaxi. ¿Y el señor de Ambato, el corazón? Unir exactamente, unir las provincias Pangua, Cotopaxi y Tungurahua. Programará la transición de la alcaldía de una forma transparente. Esa responsabilidad, con transparencia, primeramente con el deber que le tengo hacia nuestro pueblo, hacia nuestra ciudadanía. Nosotros estamos rodeados de un equipo técnico muy profesional, muy capaz de esclarecer todos los factores que conjugan para nosotros determinar en qué circunstancias recibimos nuestro municipio. Respecto a la seguridad, dice que unificará esfuerzos de diferentes sectores sociales. A nuestras organizaciones sociales, a nuestros presidentes comunitarios, a crear el Consejo de Seguridad Cantonal. Tiene que ser la respuesta en territorio, la respuesta debe ser oportuna y clara. Crear las fuentes de oportunidad de empleo para que eso desvanezca un poco la desesperación o la ansiedad de ciertos ciudadanos que pudieran ser presa fácil de caer en la tentación y provocar inseguridad. Así es, por eso hemos propuesto estrategias muy contundentes, en este caso cuidar nuestras fronteras, el ingreso y salidas de nuestro cantón. Sobre el tema de la minería, en lo que concierne a su potestad, frenará acciones para evitar la incidencia de las empresas mineras. Sí, bueno, a pesar de que existe un clamor ciudadano que es el 99.9% de rechazo con respecto a este proyecto extractivista que tiene, digamos, una parte ya asentado con un campamento en nuestro cantón. Ustedes saben lo que se hace, se deshace. Primeramente, llamo a la cordura, al diálogo y buscar los mecanismos más favorables, considerando que el fundamento lo tenemos demasiado. O sea, pango es fuente de agua, es fuente de vida, existe vegetación, existe cultivo, existe diversidad de riquezas naturales. En todo caso, lo que tenemos que llegar, revisar el expediente y ejecutar las mejores alternativas, como ejemplo, la consulta previa, que nunca lo hicieron. Hay más alternativas en el ámbito jurídico y legal. Y aparte de eso, que hay que hacer con diplomacia, hay que lograr que la otra parte entienda, que comprenda que tenemos una cuna de vida, una cuna de emprendedores, pango es cuna de talentos y, por lo tanto, estamos ya este rato a vísperas de empezar a crear alimentos y, por qué no decir, para el mundo. Entonces, sería contradictorio pensar en que el extrativismo puede tomar o ganar terreno en estas circunstancias. Por supuesto, así es. Si a lo que se hace, se deshace. Entonces, es cuestión de sentarnos a dialogar, primeramente. Debe ser, como le dije, con cordura y procurar sacar y crear las mejores resoluciones o disposiciones. Finalizó manifestando la atención a grupos vulnerables. Posa, que también de la mano va a trabajar con aquellos. Entonces, llegar oportunamente, no solamente por campaña o por fin de periodo. Llegar a cada uno de ellos y, pues, identificar, que yo lo tengo identificado, cuál es su debilidad, la desnutrición, la desatención, la falta de vialidad, la falta de acceso a sus viviendas. Trabajar con esos factores, con el afán de subsanar y mejorar, no empeorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!